En la Ciudad de Álvarez se ha instalado un centro de acopio para ayudar a las personas en desgracia. Ya lo habían hecho anteriormente, este centro de acopio es una iniciativa, son iniciativas ciudadanas que ante la problemática que hay, ante la falta de alimentos, ante la escasez de alimentos, de víveres de lo más básico, pues estos jóvenes se organizaron e instalaron ahí en el centro del Zócalo de Atalic de Álvarez para que las personas nos apoyen en la medida de sus posibilidades. Ahí nuestro compañero Francisco Hernández pudo platicar con ellos. Unidos con los compañeros para llevar a cabo esta colecta de víveres que van con destino y en apoyo para los damnificados de la tormenta Otis. Como pudieron ver ya en las redes sociales, pues se ha sido muy afectada la zona. Entonces nosotros nos decidimos ponernos de acuerdo para poder llevar a cabo esta actividad que es la colecta de los diferentes tipos de víveres, alimentos no perecederos para que puedan llegar con destino a la ciudad de Coyuca y también a Acapulco. Y pues quisiera invitar a todas las personas que lleguen a ver esta transmisión, este video, invitarlas a que se acerquen a cooperar con lo que tengan. Pues por ahí, ahora sí que cualquier ayuda es bienvenida. Pueden ser de higiene como toallas sanitarias, papel de baño, puede ser pasta seca, pan, azúcar, frijol, leche en polo, aceite, entre otras cosas que se mantengan perecederos, que no tengan una fecha de caducidad pronta. Sí, vamos a aprender, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a estar el día de hoy. ¿Por qué día? A partir de la mañana también, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aquí vamos a estar hoy en la mañana. Dos días de la colecta. Dos días de la colecta vamos a estar instalados. Esto es independientemente de cualquiera fin. Esto es nada más una organización entre ciudadanos para llevar a cabo esta actividad nada más. Sí, aquí los compañeros presentes pues están en apoyo y se suman al compromiso y el refrendo de apoyo a los damnificados. Que mantengan viva la esperanza, que mucha fuerza la verdad para enfrentar este tipo de situaciones. Nosotros estamos atentos con nuestras oraciones para que pues todo pueda pasar, todo esté bien al final de cuentas. Esperemos que esto pase pronto. Estamos realizando este acopio por la cuestión de la tormenta que pasó. Dejó algunos, pues ahora sí una contingencia. Y hay personas pues que padecieron esta contingencia, que están necesitando pues el apoyo ahí en Coyuque y en Acapulco. En nuestros municipios hermanos. Entonces nos decidimos organizar aquí con algunos compañeros para llevar a cabo este acopio. Nos pusimos en contacto con compañeros de ahí de Coyuca, del municipio. Y mencionan que en la parte de Aguas Blancas pues resultó afectado. En ese sentido pues requieren el apoyo. Y mañana vamos a estar yendo a Aguas Blancas a entregar lo que se recabe pues de aquí de este acopio. De igual forma pues vamos a ver la manera de ir a Acapulco. Ahí la verdad es desconocemos qué puntos. Pero pues vamos a contactar a compañeros para que nos apoyen ahí para ver la ubicación donde vamos a apoyar pues a esas personas. Están todos invitados, toda la ciudadanía de aquí del municipio de Atoyec de Álvarez Guerrero. También de los vecinos municipios de aquí de San Jerónimo, de Tecpa. De que con lo que puedan apoyar pues son bienvenidos los apoyos en cuanto a pues productos de la canasta básica. Si tienen también prendas, toda ayuda es en beneficio de las personas que resultaron damnificadas pues. Tenemos la idea de que un granito de ayuda pues con ese granito de ayuda podemos generar una gran montaña de apoyo con esas personas pues que hoy lo necesitan. Queremos un apoyo de corazón, de corazón para esas personas con amor y corazón para las personas que hoy lo necesitan pues. Y yo creo que tenemos que buscar ser empáticos y tenemos que lograr pues entre todos pues la unión, la organización y generar conciencia y generar pues este humanismo, este humanismo para con ellos pues, con nuestros hermanos. Pues ojalá que la gente, la gente apoye a estas personas que por iniciativa propia pues han instalado este centro de acopio. Posiblemente ya van a ellos determinar cuándo van a hacer entrega de estos apoyos que amablemente la ciudadanía da.